Mi gente, mi gente, aquí estamos en el hospital Padre Villino. Este es el parque del Padre Villino. El parquecito del hospital. Miren qué lindo. Miren qué belleza. Este es el ascensor. Un ascensor moderno. Este es el ascensor. Esta es la entrada principal del hospital. Gracias por ver el video.